Seguimos con las programación a quien te vemos, mi nombre es Mariana Hernández y el día de hoy hablaremos sobre algunas recomendaciones que no te puedes perder en Netflix. Soy extraño, es lo que todos dicen, en realidad a veces no sé qué quieren decir las personas. De Sam, puedes buscar a alguien. Las chicas a mí ni me notan, no soy bueno en entender señales. Sam, te ve y te sonríe. Necesitas reducirla un 70%. La primera serie de la cual vamos a hablar es Artipical, una serie que sigue a un chico con autismo en su día a día con su familia y en su escuela, donde formará amistades, encontrar el amor y se preparará para ir a la universidad y ser independiente. Esta es una serie con muy bonitas enseñanzas y un gran mensaje. Es clasificación más. Yo soy un niño pequeño, puedo hacer cosas. ¿Hay estrategias cuando te rompen el corazón? A veces quisiera ser normal. Oye, nadie es normal. Tu hijo siente el mismo deseo de que lo amen que todos tenemos. Paige. ¿Por qué no satisfacerlo? Lo hermosa y frágil que es mi familia. Contigo todo es amesto y el autismo aquello, olvídalo y dedícate a tu vida. Quien haya dicho que con la práctica se llega a la perfección es un idiota. Los humanos no podemos ser perfectos porque no somos máquinas. Lo mejor que se puede decir de la práctica es que te hace mejor. ¿Por qué no satisfacer un aroma? Lo mejor que se llega a la luna.